Hola, soy Lucía de Levi's Kid. Estamos aquí para compartir con vosotros una receta muy rápida de sinxela, que es una adaptación de una de las recetas de la miña calle. Así que, ¡comenzamos! En todos los ingredientes que hemos preparado para esta receta son muy fáciles. En primer lugar, guacamole, un poco de rúcula, unos tomates chervis, y un aderezo muy sinxelo a base de sal, pimenta, aceite, lima y parmesano. En primer lugar, vamos a coñer una base de guacamole. Vamos a coñer un poco de ceño e ir haciendo como un buratinho no medio, donde prepararemos posteriormente un poco de rúcula. Coñemos los tomates y os colocamos por la mitad. Añadimos el aderezo, un poco de sal, un poco de pimenta, aceite, y os subo de media aire. Y con esta receta tendríamos una opción vegana de esta ensalada, pero para los amantes del queso, un poco de parmesano. Queda ahí muy bien. Y se está aquí. ¡Suscríbete al canal! Y si no, todo lo va a traspear. ¡Amero! ¡Gracias!